En el marco del cumplimiento del Plan Ayacucho, el Ejército Nacional ha enfocado todos sus esfuerzos en los cuatro objetivos estratégicos inmersos en este plan, priorizando la protección a la población civil, garantizando así la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, especialmente en las áreas afectadas por la violencia y la presencia de grupos armados organizados gaos. El Ejército Nacional ha empleado todas sus capacidades para el desarrollo de las operaciones militares con el fin de contrarrestar la amenaza. Como resultado y en recorrido de este año se ha logrado la destrucción controlada de más de 100 artefactos explosivos improvisados en el territorio araucano, dejando ver la instalación indiscriminada de estos artefactos por parte de los gaos, buscando intimidar a la población civil, así como afectar a la fuerza pública. Estos artefactos son utilizados con diversos sistemas de activación, han sido hallados en lugares donde transita la población civil, afectando la movilidad, el desarrollo de las actividades como la ganadería y la siembra de cultivos. Además, miembros de la fuerza pública también han sido víctimas de estos métodos ilícitos que constituyen una clara infracción del derecho internacional humanitario en el cual prohíbe el uso de este tipo de armas no convencionales, precisamente por su capacidad de destrucción y daños indiscriminados. La presencia de los soldados en el territorio, a través de la fuerza de tarea Quirón y la 18ª Brigada del Ejército Nacional, permite ocupar las áreas bases de estas estructuras delictivas, obligando a cambios en sus dispositivos y aislando estas amenazas híbridas de la población civil. Este enfoque integral busca no sólo neutralizar las amenazas latentes, sino también establecer condiciones de seguridad duraderas que permitan el desarrollo, el bienestar de estas comunidades afectadas. El Ejército Nacional reafirma su compromiso de brindar seguridad y protección a la población civil en el territorio araucano. La destrucción de artefactos explosivos improvisados y la implementación de estrategias para reducir la capacidad delictiva de los gados son cruciales para la estabilidad de la región. Este esfuerzo continuo es fundamental para garantizar que los derechos y la seguridad de los ciudadanos sean protegidos de manera efectiva.